Pasando el mediodía, buen viernes para todo el mundo! Algo de información que me manda el Gaby Silva, se van a ampliar los rubros para poder trabajar en esta cuarentena, más gente que empieza a tener licencias para trabajar, hay info que llega del Gaby. ...partido de la publicación en el boletín oficial, el gobierno nacional amplió la cantidad de actividades exceptuadas para poder trabajar dentro de la cuarentena, dentro del periodo de aislamiento. Son 8, las nuevas actividades quedan incluidas a partir de hoy, venta de insumos y materiales de construcción provistos por corralones, actividades vinculadas con la... Ahí viene Coqui, ahí viene Coqui, ahí está Coqui. ...curtiembres, encerraderos y fábrica de productos de madera, actividades vinculadas con el comercio exterior, exportaciones de productos de ya la... Hay que no tiene el audio, ¿no? ...servicios esenciales de mantenimiento y fumigación, virtuales y operativos de crédito, inscripción... Acá, acá, acá. ¡Hola, Coqui! Ahí enganchamos. ...por poner a la posibilidad de trabajar dentro del periodo de cuarentena y encenderte hasta el próximo 12 de abril. ¡Cayores y señores! Ya está sonando Farné con Coqui, me encanta este tema que es la cortina del programa de Coqui, por supuesto. ¡Súbila, súbila! ¡Está Coqui Ramírez en el vivo de Instagram de la radio! ¡Pelicipulso 95.1! ¡Pelicipulso 95.1! A esta nota la vas a poder ver y escuchar. Así que si vas al Instagram nuestro vas a ver que estamos haciendo un vivo con Coqui. ¡Hola, Coqui! ¡Buen día! ¡Hola! ¡Ah! ¿Estamos saliendo en vivo por la radio también? ¡También! ¡Claro! Se está escuchando en la radio también, Coquiña. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda ustedes? ¿Cómo llevas esta cuarentena que ya lleva cuántos días para vos de encierro, encierro? Sí, desde que volví de viaje hasta ahora son como, sí, 20 días, un mes, no sé. Es mucho tiempo, pero ¿a qué salís a hacer? ¿Salís a comprar cosas al súper? ¿Algo estás haciendo o no? Sí, sí, le hago las compras a mi vieja, que la tengo acá a dos cuadras, y ahí engancha a Fer también, porque la Fer también, viste, tiene problemitas renales, así que la cuido, no la dejo salir. ¿Problemas renales tiene la Fer? Mirá lo que nos enteramos, pero no vamos a hablar de los problemas renales de la Fer. Igual mi cuñado es médico, neumonólogo, así que bueno, él toma todos los cuidados, llega a su casa con el auto, se desnuda, entra, se baña, porque es médico, y ve pacientes infectados. Bueno, vamos a hacer un juego, o un juego, algo con tu, porque tus seguidores están viendo también este Instagram, y lo bueno es que hoy a las preguntas las elijo yo, no las elije Coqui. Entonces la gente puede hacer preguntas, los que están ahí, y yo le voy a preguntar todo a Coqui, viste, que cuando vas a hacer los Instagram, los vivo solo, vos elegís qué responder y qué no. Ahora no. Depende que pregunten. Yo voy a preguntar todo lo que diga acá, todo. Bueno, hay mucha gente, mucha gente, mucha gente, pero mirá la cantidad de conectado. Vamos con la primera, pará, pará que estoy acá, ¿qué toqué? Acá toqué algo, ocultar, dice, listo, ahí está. Vamos, a ver, va la primera pregunta para Coqui, que también nos pueden escribir en el 351-859-0858. Preguntas para Coqui, chicos. A ver, preguntas para Coqui, preguntas para Coqui. No hay preguntas todavía, son todos... No hay preguntas, ¿qué color de rubio tenés ahora, Coqui? Ah, está buenísimo el pelo, vos lo tienes. Mirá, eh... ¿Por qué con la cuarentena? Bueno, vos sabés que me encanta este color, pero se ha ido desgastando porque no pude ir más a la pelu. Las canas me las hago yo, con este colorcito. ¿Vos tenés canas? Rubio medio, tengo muchas canas. Ah, mirá vos. Rubio medio me lo hago yo en raíz, y se va como mezclando, y este rubio quedó ya meses, pero me encanta. Nunca te había visto canas, Coqui, yo. A ver, esperá, eh... Bueno, mirá la cantidad de saludos, 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 saludos. Coqui, querida, un beso. Bueno, eso sí, eso no es una pregunta. Dice, preguntale si sigue de novia, dice Francisco... No, de esos temas no se hablan. Me estás jodiendo. No me digas otra vez, nos separamos. Pero no venís, pará. ¿A vos no te agarró la cuarentena con Coqueto en Estados Unidos? O sea, dos días antes de la cuarentena, ustedes fueron muy inteligentes y se vinieron. Sí, sí, nos vinimos porque nos imaginábamos que se iba a armar la podrida, pero... ¿Pero la podrida entre ustedes? Ponen también. Push, push, dijo Martín. Se armó, se armó. Es que es lo que le va. Especializado. Hola, mi amor. No, te quería preguntar, porque yo me di cuenta, porque hay una cuenta que era Amor Coqueto, que era el fandom de la pareja, y cambió por Amor por Coque. Por eso dije, ¿qué pasó? Qué lindo, Roberto. Y eso que le pedí, no hablemos de temas que no... No, no, pará. ¿Vos le habías pedido esto a Roberto? No. Pero pará, acá... Cambiemos de tema entonces, Coquita. Espero que Domínguez no esté mirando, porque no me deje... ¿Por qué estás caliente? Está mi compañero. Ah, eso te pone ahí, bueno, está bien. Está caliente. Bueno, listo, hablemos... Qué lindo lo que tenés puesto, que es una... Es como una chaqueta de chofer de avión. Una chaquetita de militar. Cambiá, no es más tensión, ya cambiamos. Cómo le gusta, ¿no? Le gusta meter puterío. Les encanta. No, no sabía que no querías hablar de eso. Como vos siempre... Estás tan abierta. Qué linda vista que tenés, Coqui. A ver, ¿nos querés mostrar un poco tu casa ahí? Mostrándolo, mostrándolo. Qué lindo. Tengo un kilo. ¿Ah, sí? Mi casa da la calle principal, es una calle principal. Pero tenés un árbol gigante, hermoso, una vista espectacular. Sí, espectacular. ¿A dónde estás ahí? La terracita que da al corazón de manzana, es como un departamento, mi casa. ¿Y algún animal? ¿Se te metió algún animal ya en el patio de la casa? A mí se me metió una comadreja. No. Yo soy corazón de manzana también. ¿Sabés qué tengo revoloteando todas las noches? Murciélagos. ¡Chinos! ¡El coronavirus ahí, que te revolotea! Vos sabés que me asomo a la terracita que da al corazón de manzana, y todas las noches veo ahí, están revoloteando, deben tener un nido por acá cerca. Por favor. No, tenés que meterle un raquetazo. Sí, yo los agarraba cuando era chico con una raqueta de tenis, y ya veíamos venir que estos bichos andaban en algo raro. Son rápidos los desgraciados, viste que andan como, no sé si tienen un vuelo medio raro. Che, Coqui, ¿y estás sola, sola todo el día en tu casa, o va alguien, o sea, a visitarte? Todo el día. ¿Cómo es la cuarentena para alguien que está solo, solo, realmente muy difícil? ¿Qué pasa? Yo tuve distintas etapas. Al principio lo tomé como que, bueno, al fin uno se va, qué sé yo, me levanto a la hora que quiero, ordeno un poco, después, bueno, te agarra la etapa de culpa donde decís, bueno, me pongo a hacer un poco de gimnasia. Ah, ya después hay días que hemos estado como, que me hablaba con Fer y mi vieja, y estábamos intolerantes todas. No, Coqui, te tiro una recomendación. Mi mujer el otro día hizo un té virtual con las amigas, muy grosso, o sea, té virtual. Ella tomaba mate, la otra no sé qué tomaba, pero era como, viste, nos juntamos a charlar cosas de chicas. No, ante noche comí con mis amigos, cada uno comiendo en su casa. Eh, Coqui es muy bueno, estuvo como tres horas con eso. Lo hago con mi mejor amigo tomando mate, pero, pero ahora, me hice amiga de la cuarentena, porque... Ah, ay, ay, ay. Sí, la cuarentona es de cuarentena. Sí, porque... A ver, a ver, técnicas para hacerse amiga de la cuarentena, ¿eh? No, a mí me pasa de que me estoy encontrando conmigo misma y hay cosas que me alimentan las ganas y me incentivan. ¿Cosas que nunca habías hecho, Coqui? No, no, eh, no, siempre hago de todo, yo hago, yo soy multifunción, cocino. No, digo en eso de que uno se va encontrando con sí mismo, qué sé yo, de pronto aparece, ¡Ah, esto no lo he hecho nunca! No, eso lo hago siempre también. Te descubrí. No, no estoy pensando en eso, vos ya estás llevando la mente a cualquier lado. ¿Te la chanchas? No sé, no, no hablabas de cosas chuchas, chanchadas. No sé, de pronto decís, ¡Ah, mirá qué buena que era haciendo, qué sé yo! No, pescado a la parrilla, nunca había hecho pescado a la parrilla, a eso me refiero. Anoche me hice por primera vez una calabaza rellena. ¡Esperá! Y por primera vez estoy escuchando e-books, audiolibros. No, e-books, audiolibros. ¿Y qué libro estás escuchando? Estoy escuchando un libro que se llama... No, dejen de burlarse. ¡No me estoy burlando! ¡Es él, no lo metas! Soy así, vos sabés que yo soy así. Estoy escuchando un libro que se llama Inquebrantables, de Daniel Abyss, que es un predicador que está número uno en el mundo. Escucha, y lee rápido, porque mi duda es si es más rápido, digamos, escuchar un libro que leerlo. A mí nunca me pasó que me gustara tanto escucharlo, porque lo asimilas diferente que cuando lo lees. Cuando lees te vas deteniendo, pero cuando te lo lee otro, lo vas asimilando al toque. ¡Papá! Entonces me pongo a limpiar con el libro de fondo. ¡Es fantástico! ¡Ah! ¡Muy bueno! Te levanta la energía, las ganas. Realmente es un libro que se lo recomiendo a la gente. Si lo pagan, es para toda la vida, porque lo escuchas en cualquier momento, cualquier capítulo, y te levanta la autoestima de una manera increíble. O sea que estás escuchando libros, digamos. Esa es una cosa que no habías hecho nunca, que ahora lo estás haciendo. No, y además me armé todo este equipamiento, pero te voy a mostrar. A ver, vamos a ver ahora un poco la intimidad de Coqui. ¡Ah! Mirá, tiene como un mini estudio armado en su casa. Claro. Para poder cantar. Yo de repente vos me decís, ¡cántame algo! Yo conecto este aparatito a mi celu. Sí. ¿Ves? Para la gente que no está viendo, el aparatito es como un cargador de celular, estos portátiles, una cosa así. Claro. Es un aparatito que se llama... Bueno, esta es la marca, Ayri. Pero es la única marca que lo hace, si no me equivoco. ¿Y ese aparatito qué hace? ¿Qué función tiene? Este aparatito hace que yo al conectarlo al celu, le meto señal de pista, de micrófono, entonces sale todo limpio, impecable, para poder cantar una canción. Bueno, escuchá, si yo te pidiese una canción ahora, ¿vos lo podrías hacer? Sí, totalmente. Ay, nos encantaría. ¿Podés cantar o estás todavía recién arrancando con la voz? Sabés que me levanto tarde. No, lo que quieran. Ay, sí, nos encantaría. No, porque la gente acá dice, otro recital en vivo, Coqui, ¿estás haciendo recitales en tu Instagram Live? Sí, ¿verdad? Anoche hice un Instagram Live compartido con Manjín, el cantante Seba de los Tekis. Él estaba aquí, fui, yo acá en mi casa, y la gente se divirtió, tomábamos Fernet, cantábamos, de todo. Mirá que bueno. Bueno, tú se la estás llevando bien a la cuarentena. Yo estoy bárbara, te digo la verdad, por mí que siga. No, mentira, yo quiero ir a trabajar. No aguanto. Sí, Coqui, vamos a decir la verdad, Coqui llama todos los días, todos los días y dice, déjenme ir, déjenme ir. Mirá, alguien dice, no seas cruel, Joel. No sé si quieren el tema, no seas cruel, o me dicen que yo no sea cruel. Esa hora, es la más... No seas cruel, no sabes cuánto te deseo. Ay, cómo canta. Ese lo cantabas con Alberto. ¿Y vos cómo estás haciendo la cuarentena cuando terminás el trabajo? Y lo que pasa es que yo estoy todo el día trabajando, y yo no hice una vida muy distinta a la que hago siempre. Porque yo vengo a la radio, y yo de la radio tengo una oficina acá ahora. Y de acá me voy siempre a mi casa, digamos. Y en mi casa sigo trabajando, o sea, es como que yo no soy muy de andar por la calle. Pero es decir que salís del estudio y te pones un traje como de la NASA. No, bueno, pero yo no voy al shopping, yo no voy a... No hago, no soy un tipo que le guste comprar cosas, no ando, no soy andariego. ¿Me entendés? Andariego. Claro, no es que estoy sufriendo, no juego al fútbol con mis amigos en la semana. Yo estoy recaliente con Domínguez, y lo digo hago fútbol. Ah, con Domínguez, con Domínguez. ¿Por qué? Porque está Demian ahí, y se puede quedar, yo estoy a 10 cuadros de la radio, y hago mi programa, pero no. No, bueno, lo que pasa es que no implica solo eso, implica tú una logística. Se le va a meter otro virus a Domínguez ahí, se le va a meter otro virus. Joel, no seas malo con nuestra coquita. ¿Pero por qué es malo? Son bravas tus seguidoras. Joel, pregúntale con quién está de novia, si sigue con el... No, no, no. Con la música. Coqui, soy el Norber, qué lindo verte, el Norber. Rezos, Norber. Pregúntale si es cierto que salió con Tinelli, y se le va a caer. No, chico. Puede estar televisivo. Ahora, Coqui, ¿por qué será que a la gente le gusta tanto tu vida privada amorosa? No, yo creo que... No, en realidad no les gusta tanto. A mis seguidores, no. A la gente en general, no sé. Capaz que porque me vieron con Tinelli y se engancharon con esa historia. Pero estarías en Esquel ahora. Estarías en Esquel. ¡No, la mierda! No hay un mensajito para la comunidad de Tinelli. Claro. Dice, hola, Coqui, saluditos. Dice, ¿quién es tu peluquera? ¿No estás yendo a la peluquería ahora? María Richardi. No, no estoy yendo. María está en su casa, yo en la mía. Claro, no. Son malditos, dice yo. ¿Qué mal? Ah, me odian las seguidores de Coqui, chico. Porque yo no te gusta que me pregunten por vida privada y todo eso. Estoy sola, no jodas. Pero yo no pregunto a la gente ahí. Dice, Coqui, unitebal vivo de la Pepa el sábado. ¿Qué sería? Unitebal vivo de la Pepa el sábado. Ah, porque la Pepa de Venezuela está haciendo unos vivos los fines de semana. Están buenos. Si quiere, me uno. Yo me uno donde quieren. ¿Puedo hacer la cuarentena con ella? Pregunta Ariel por acá. Todos los mensajes que leo, Coqui, están acá en nuestro grupo, ¿no? Los estoy escroleando yo de acá. No estoy sacando nada de afuera, nada armado. De contexto. Dice, piloto se dice, no, chofer de avión. Sí, pero como yo no viajo con avión, digo, chofer de avión. Coqui, lo privado, guardalo para vos, dice alguien por acá. Bueno, vamos a cantar, Coqui. ¿Qué tenés ganas de cantar? Tengo, yo sé que la gente quiere alegría, pero tengo una canción que es fantástica para estos momentos. Cantá como la cigarra, así se mueren todos, viste, que cantar. Tengo gracias a la vida, viste, para agradecer. Tengo un himno que compuse por la paz, y hablo un poco también de la unión. Un himno que compuse por la paz, que canté en el Vaticano. Pero bueno, si después quieren algo más movido, lo que ustedes quieran. Mirá, te hago una pregunta, Coqui. Dice, para una noche romántica, ¿qué comida, qué música y qué color de ropa interior elegirías? Ropa interior negra. Ah, 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 ah. Si es que me la ven, porque es una escena. O sea, claro. Bueno, podés decirle más chico al fin. O capaz que sin nada, no sé, depende. ¿Qué comida? ¿Qué comida? Y algo livianito, porque un pastel de papa, viste, te deja como... Sí, después, algo livianito. Tendrías que hacer una ensalada, César, una cosa así. Sí, y el ajo, no sé. Y acá viene el punto clave. ¿Y qué música para una noche romántica? ¿Qué canción te diría? Me gusta... De las que vos... Tiene que ser una que vos te sepas, porque es la que vamos a cantar. Ah, sí, ah. A mí, no, a mí me gustaría, qué sé yo, algo como The Weeknd, viste ese negro que canta así como música romántica, pero con ritmo, así. The Weeknd. Sí, ahí va. Bueno, a ti... A ver. ¿Para eso para la cena o para ya el segundo paso? Qué sé yo. Ay, cena con final veli. No, la vi muy movida para el postre, pero bueno. Bueno, ¿qué va a cantar Coqui? Vamos a cantar con Coqui, señores. Está Coqui Ramírez en vivo en nuestro Instagram Live. Está en el de ella también, la podés seguir a Coqui directamente en su Instagram, como Coqui Ramírez, o nos seguís a nosotros. Arranquemos, si no, con algo más movido, qué sé yo. Bueno, dale, el que vos quieras. Elegí vos, dale. Nosotros te seguimos. Yo las aplicaciones mías. A ver. Lo que sí, cuando yo conecto este cable, ustedes, yo no los escucho más, pero canten, vengan y vuelven. Dice Ramonín por acá, dice, Coqui, te doy hasta que Luis Fonsi se dé por vencido. Besos para Coqui, aguante, tiran por acá a mucha gente. Dice, ¿cuándo fue la última vez que cantaste con público presente y dónde fue? Le preguntan por acá. La última vez canté en Río Segundo, acá en Córdoba, lleno de gente, 6.000 personas, azul, espectacular, cómo extraño. Acá dice, Coqui, si te animarías alguna vez a grabar un disco con fans cantantes, Nico. Fans cantantes. Un disco, no, porque no sé si son aficionados o con Joel, ponele pues. ¿Qué, grabar un disco, dicen, conmigo? Cantar con Fonsi y grabar un disco. Ah, con Fonsi, qué bueno que estaría que haga un disco. Fonsi. Ah, pero con Fonsi me encantaría que haga algo con Luis Fonsi. lo fui a ver en vivo ahí en Punta del Este y le rompe. ¿Cantaste con Fonsi vos? ¿Cantaste con Fonsi? No, fui a ver su show en Punta del Este y canta en vivo, no hace playback en algunas canciones y la verdad ¿Estás maquillada o estás a cara lavada? No, me puse un brillito y un tapa ojera, pero... No, porque estás espléndida y la gente acá me dice Joel, maquillate un poco que vas a ir reventando. A la de Fonsi, Fonsi. Creo que ella está tan diosa y yo parezco, sí, parezco el felpudo de la entrada en coronavirus, ¿viste? Por favor. Quedó afuera el felpudo. A mí también se caló. ¿Cuál es el tema que menos te gusta cantar, Coqui? Pregunta Mica por acá. No lo vas a decir, me acuerdo. ¿Por qué no? No, es que si no me gusta no los canto, de verdad. Bueno, pero a lo mejor hay un tema que si este no lo canto porque ya no me gustó más o no tenés. Decilo, Coqui, decilo. El beso a beso me tiene un hinchado. Bueno, no lo cuentes más, no lo cuentes más. Bueno, vamos a cantar, dale, que la gente se da, la queremos escuchar cantar a Coqui. Bueno, dale, canta Coqui. ¿Qué vas a cantar entonces? Les canto pedacito de pasta que es una guayna, qué sé yo, algo, un tema mío. Bueno, canta Coqui, chico, ustedes adivinen qué está cantando. De hecho, el juego es ¿Qué está cantando Coqui? Pará, lo dejamos gracias a la vida algo más emotivo, lo que ustedes quieran. Canta lo que quieras, si te dan a la gente y le encanta escucharte. Yo quiero cantar. Puedes cantar el arrorró. Quiero cantar mucho, nos sacan del aire. No, 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 ¿qué nos van a sacar? Acá mandamos los otros. Ve, ahí está conectando todo Coqui, chicos, desde su casa. Atención. A ver, ahí no la estamos escuchando. Ahí conectó. Conectó, ¿y qué? Conecta, ¿qué pasa? Ahí está, ahí está, escuchen. Escuchen. Escuchá. Muy bajo, más alto, más alto. Ah, no entra la voz. Ah, qué desgracia. No sé. Le estoy haciendo la seña de que no se escucha. Chicos. No se escucha nada. Es para que sepan que está en vivo. ¿No me escuchan? Ahora sí. No, no se metía. No te escuchábamos la voz, Coqui. No te escuchábamos la voz. Claro, es que va por otro canal el enchufe que tenés vos preparado tanto a tecnología. ¿Y cómo hacés cuando hacés los vivos normalmente, Coquita? Exactamente como ahora, así que debe ser algo de allá, del radio. No, debe ser que... Debe ser del Nico Gut. No, 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 cuando compartís, digamos, cuando es a dúo, vivo, se transforma todo. ¿Qué tiene que ver? No, no, anoche cante así, sonaba bien. A ver, vamos a probar de vuelta. Pero acá está funcionando perfecto. Se escuchaba la música, pero no se escuchaba tu voz, Coqui. A ver, capaz tenés el micrófono apagado. Hola, sí, 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 hola, hola, ¿no? Ahí sí. Ahí está, ahí sí se escucha, ahora sí. ¿Ahí se escucha? Claro, de hecho, hablás siempre con el micro, se escucha mucho mejor. ¿Y la música? ¿Se escucha? Sí. Hola. Sí, perfecto. Perfecto, listo, ¿vamos? Vamos, suena Coqui Ramínez, señores. Hola, sí. Ahí me escuchan perfecto. Vamos a ver. Está medio bajo. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luces que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano que me ha dado la marcha del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados por ello son nubes ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos abeced de los especialistas pará pará por tenéla ahí tenéla ahí tenéla ahí invoice a coquis tenélo spos prevents traverse la voz a coqui ahí porque ya no Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo La dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida No lo puedo hacer Gracias a la vida 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 Coquita, ¿nos escuchás vos ahí? ¿Me perdimos? Coquita, ¿nos escuchás ahí? Ahí estoy, ahí estoy Sí Tuvimos que Lo dejamos solamente en el vivo Porque la radio Estaba llegando Nos llegaba mal No llegaba bien el sonido Pero en el vivo salía perfecto Ah, qué raro Bueno Acá sale La gente dice que sale bárbaro en el vivo Sí, a la gente le queda perfecto Si nosotros nos quedamos escuchando el celu Y queda bárbaro Mirá, gente de España Sí, pusimos música acá A ver que vamos a hablar acá con Coqui Gente de España Dice que Coqui está cantando Bravísimo ¿Ves? Sí, sí, se escucha perfecto acá Está mi vieja ¿Quién se calló? Que Coqui está cantando Claro, nosotros no sabíamos Si nos estabas escuchando vos o no Gracias Coqui Hermosa canción Grosa Coqui Soy una genia ¿Qué programón? Dice Puglio por acá Gracias Joel Me agradecen a mí Yo no hice nada Pero la gente es agradecida ¿Viste? Quédense callados Ya nos quedamos callados Bueno, para ver si nos está cortando Che Coquita Bueno, escuchá Si vos querés Te propongo lo siguiente Dime Que todos los días Hacemos una salida con vos ¿Querés? ¿De dónde le sirve para rellenar? No, no Así Te sacás la gana De estar un rato ¿Querés? Y hablamos pavadas Bueno, avisen ¿Qué día es hoy viernes? ¿El lunes? Hoy viernes Bernazo ya Arrancamos la semana El lunes Con todo Arrancamos el lunes Acá A las dos y media Ponele Che, bueno Te dejo porque Pero te ve toda la gente Que te está viendo ahora Estamos hablando Sí, sí La gente está escuchando Una charla de producción Que estamos teniendo ¿Cuál es el problema? Ah, cierto ¿Aquí se arma? No, estaba buscando más mensajes Para leerlo Mirá, Mirá acá Tapan lo lindo de escucharla Claro, nosotros hablábamos Arriba, no sabíamos Son unos irrespetuosos No hablen que se escuche ¿Qué sabíamos nosotros? Bueno, pero escuchá Quedate vos en vivo Y seguíle cantando a la gente Que te quiere escuchar Hijo de puta No doy más Bueno Un tema No, es que ya hice anoche vivo Bueno, me quedo un ratito Es que si nosotros Seguimos haciendo programas No, ustedes tienen que cortar Se va a escuchar Claro Bueno, te dejamos un beso Ahí está sonando Coqui Bueno en la radio Un besote Chao Coquita, gracias Chao